hola amigos amigos del canal yo soy malacateco seguimos aquí en nuestras travesías de verdad aquí pues estamos en una cascada muy bonita ahora esta cascada está ubicada en el bello departamento de sololá esta cascada conocida como velas del amor verdad esto es el camino hacia panajachel aproximadamente tiene de 70 a 80 metros de altura verdad nosotros seguimos aquí con nuestro hermoso recorrido de aquí pues es un lugar muy bonito un lugar pues colorido para un lugarcito pues unas cascadas maravillosas que dios pues nos ha regalado para poder compartir con ustedes en esta hermosa mañana verdad donde quiera que nos vayan a ver pues ahí los invitamos aquí a sololá para que vengan a visitar este bonito y colorido lugar de las cascadas de las velas del amor eso está ubicado en camino hacia panajachel y pues ahí hasta el fondo pues podemos ver que este lago majestuoso de panajachel pues ahí está en su con su colorcito ahora que lo identifica un color azul nosotros aquí pues ya con la nave verdad con la nave sota y que nos anda conduciendo de un lugar a otro ahí siempre acompañados con la bendición de dios verdad ahí un saludo especial hasta los ángeles california hasta eeuu hasta el lugar donde nos vayan a ver que dios los bendiga cada uno de ustedes y esperamos que se suscriban y que sigan activando las notificaciones compartiendo pues nuestros hermosos vídeos para poder ser más los que estemos unidos a través de la familia del canal yo soy malacateco hasta una próxima mis amigos ahí el amigo aventurero el canal yo soy malacateco su amigo wilson pérez hasta una próxima